Un hombre de nombre Ricardo Cerda, originario de Monterrey, Nuevo León, compartió a través de su cuenta de TikTok que pasó 13 días en un hospital luego de comer una sopa instantánea vegana, la cual le provocó bastante dolor. El sujeto relató que, de acuerdo con el diagnóstico de los médicos, su intestino delgado quedó obstruido, lo que le provocaba dolores incontrolables que lo llevaron al quirófano donde le cortaron alrededor de 20 centímetros de este órgano. Ricardo añade que los galenos le dijeron que su problema se debió a la ingesta de dicha sopa, la cual describió como una de noodles que venden en una tienda de conveniencia que empieza con la letra C y que tiene color rojo en el logo. El hombre fue dado de alta el pasado 29 de julio, fecha en que publicó el video explicando su caso. su otro tipo de contenido, pues es para que ustedes se cuiden, para que lo compartan y que no compren esas sopas porque esas sopas las siguen distribuyendo en esa tienda de conveniencia.